Ha llegado el día de que te enseñe nuestros mejores joyones. En la caja número 1 tenemos al anillo del poco. Al anillo único. Y este está hecho de tumusteno con el baño de oro que se deben mezclar los materiales y así no se va tan rápido lo que es el baño. Y entonces tiene una descripción hecha láser y se ve el material del tumusteno de debajo. Y la cadenita es de acero para que no te dé ningún tipo de alergia. Y en este saquito, en esta cajita. Y en la caja número 2 tenemos un limpiplatas. Y a ver, adivino. El colgante de Arwen, la estrella del atardecer. Con esta cadenita tan finita. Y esta es de plata maciza. Por eso viene con el limpiplatas. No es baño, es que es de plata hecho entero. Y viene con estas circonitas ahí incrustadas que brillan. Vamos. Preciosidad. Me encanta. Con cual te quedas. Y queda como así de largo en esta cadena. Para que veas el tamaño más o menos. Así. 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 Gracias.